1, 2 y 3 La jornada que hemos dado fue por finalizada a la escuela de verano del proyecto que está dentro de inclusión social para niños y niñas, la inclusión social. Las actividades que vamos a hacer hoy son un poco especiales, que salen un poco fuera de lo normal para dar por finalizada la escuela de verano. Esta actividad se engloba dentro del proyecto y de cara a septiembre seguirá el proyecto de lunes a miércoles por las tardes de 4 a 7. Ahora mismo estamos hasta los 15, ya no tenemos más cubos, ahora mismo hay letras de espera y la verdad que ha tenido muy buena aceptación por parte del pueblo de Alhama y genial. Durante la semana, fuera de la época activa, que es verano, hemos hecho refuerzos y actividades de ocio. Dentro del refuerzo le ayudamos con las actividades de colegio a los pequeñicos, ya los que no son tan pequeñicos. Y luego hacemos actividades de ocio, hacemos talleres, manualidades, dinámicas aquí en la Plaza de la Cruz Roja. Y luego aparte tenemos actividades en familia y excursiones, que visitamos los espacios más importantes de aquí del municipio de Alhama. Dentro de las actividades de familiares, como podéis ver aquí atrás, está el mural de la Cruz Roja que se realizó como actividad familiar, en lo que los menores pudieron participar con los familiares y la verdad que fue una actividad que los menores se comprometieron un montón y tuvimos buena respuesta tanto de familiares como de los pequeños. Hoy hemos hecho un cuentacuentos con la colaboración de los voluntarios, que gracias a ellos las actividades salen hacia adelante. Hemos hecho un cuentacuentos, ahora otra voluntaria va a hacer una clase de zumba y vamos a almorzar con un almuerzo saludable, que gracias al ciruelo nos proporciona fruta para que los pequeños puedan tener un hábito saludable. Y después nos vamos a la piscina. ¿Han sido 15 días, dos semanas? Dos semanicas, sí. Hoy ya es el último día y por hacerle un poco más especial hemos decidido hacer este tipo de actividades. Ahora mismo estamos súper bien, estamos súper contentos con el equipo de voluntarios, a ver si ahora de septiembre sigue la cosa así. Y muy bien, porque gracias a ellos la actividad sale hacia adelante. Son ellos los que proponen las actividades, me consultan, la que podemos hacer y podemos visitar y la verdad que súper bien, súper bien.